Buenos días, Santos. Buenos días. Estoy en un pueblo de la provincia de Guadalajara que se llama Villanueva de Argecilla. Y Santos Andrés es el alcalde de este pueblo. Debe ser, si no es un récord, desde luego en España, que un alcalde lleve 40 años ejerciendo. ¿Me puedes explicar el secreto, Santos? ¿Cómo se puede estar 40 años en un momento que la política es tan difícil? Dime. Pues yo la lucha por mejorar mi pueblo y ahí se puede ver lo que hay hecho en el pueblo. Cómo estaba antes en fotos y cómo está ahora el pueblo. Y la lucha. Y sigo luchando. Pero naciste en Argecilla. No, en Villanueva. En Villanueva de Argecilla naciste aquí. Pero vives en un pueblo de al lado. Bueno, yo estoy empadronado, por supuesto, aquí porque mi mujer es de Jadraque y las circunstancias de colegio con los niños. Claro. Duermo allí. Duermes allí. Lo que he visto es que tienes un sentimiento y un amor por tu pueblo increíble. Hablar de tu pueblo como si fuera, vamos... Bueno, mejor que mis hijos me dicen que miro más por el pueblo que por lo mío. Bueno, por algo te siguen eligiendo los vecinos. 40 años. Algunos, otros no. Bueno, estos santos. Lo que sí he visto es que eres un poco crítico con los políticos. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué te han hecho? A ver, cuéntame. ¿Qué te han hecho los políticos para que seas tan crítico con ellos? Cuéntame un poco. Pues que hay cosas que no se pueden... No se pueden llevar a cabo y luego viene el fracaso. Por ejemplo, dime algunos ejemplos. ¿Qué es lo último que te ha pasado con ellos, que les hayas pedido? Ah, pues que yo con el secretario provincial del PSOE quise hablar antes de las elecciones y nunca le pillé bien. Ahora está de presidente en las cortes de Castilla-La Mancha, claro. Es decir, que cuando alguien... Tú quieres decir que cuando alguien, un alcalde de un pueblo pequeño... Que te escuchen. O sea, es que no te escuchan. Nada. Entonces, fíjate, no te escuchan. Pero de todas formas seguramente se llenan la boca, alguno de ellos, hablando de la España vacía, recuperarla, de la España despoblada. Casualmente con ese, tuve problemas. Cuéntamelo. ¿Qué problemas? No voy a hablar. ¿Pero qué pasa? ¿Que le pediste algo y no te hizo caso? No, porque en un comité que lo valencié yo para renovar el equipo del PSOE del gobierno, no quisieron ellos la lucha y no se nombró a nadie. Cogió, vino Barreda y a dedo lo nombró a él y a la María Antonia. Es decir, que los responsables se nombran a nadie. Entonces, como le dije yo, para que hemos nombrado a eso, para que abra el nombre en a dedo. Y se lo dije a Barreda, ¿eh? Digo, tú ni te enteras de lo que pasa. ¿Y qué dijo Barreda? Y ahí se quedó y ahí están, claro. Ahí están, bien situados todos. Sí, ahora Jesús Arique está en lo de los pueblos. Ah, ¿y ahora están de responsable de pueblos precisamente? Para mejorar la gente que venga a los pueblos. Que la gente venga a los pueblos para favorecer el regreso a los pueblos. Pero, ¿tú crees que algún político está interesado en eso, además de las palabras, con los hechos? ¿Tú has recibido alguna ayuda en este pueblo? ¿Ha recibido alguna ayuda en este pueblo? ¿De ahí? Sí. No. Bueno, de hecho, yo de las diputaciones he sacado dinero de la Junta. Ahora mismo voy a arreglar la iglesia, la portada. Sí, pero eso te ayuda a la Junta. Eso es de Haddad. Ah. Y ahora voy a arreglar toda la historia de Villanueva, un caserón que fue Torre Vigía, Torre, está ahí medio hundido, y eso va a ser mucho monográfico. Anda. ¿Pero con eso cuentas? No, me van a dar los planes de 35.000 euros que no se... Porque está toda, ahí está. Bueno. Que esto es la historia de Villanueva, en esa casa. Pero, ¿alguna vez algún político ha venido al pueblo a visitar de...? Sí. Sí, bueno. Sí, han venido... Bueno, esto lo inauguró... Vinieron María Antonia, no. Bueno, sí, vino María Antonia y la que ha sido ministra, joven. Bueno, pero a qué visa que vinieron. Sí. Bueno. Si yo contacto con todos y con los del Partido Popular, me ha atrevido a decir que me han tratado mejor que los míos. Bueno, bueno, como te escuché en esto, como te escuché en todos los tuyos. Sí, se lo he dicho. Pero a veces, Santos, ¿no piensas que más que los partidos lo que influyen son las personas, el comportamiento de las personas al margen del partido? Sí, pues de supuesto, porque en el partido hay de todo. Claro. En todos los partidos. Claro. Yo ya te digo que con gente del Partido Popular, divinamente. Gente. Otros me han dicho 20 y digo, no, mis sentimientos son enfocados a una democracia que no hay democracia. ¿No hay democracia? Es una guarrería. Bueno, bueno, Santos. Es una guarrería lo que hay. ¿Qué crítica puedes hacer? A esto que dices que la democracia, ¿cuál es la crítica más fuerte que puedes hacer? Lo que menos te gusta, vamos. ¿Cómo están tratando a los policías, dependiendo el derecho? Un señor en una democracia puede hablar, pero no insultar. Claro. Y luego si rompemos un escaparate, rompemos, si es democracia, no estoy de acuerdo. Ay, Santos. Para eso, mano dura, pero dura. Si queremos mantener una democracia, claro. Santos, tus 40 años de ejercicio te siguen manteniendo muy lúcido, muy brillante. En tu análisis, ¿cuántos años tienes, Santos? 80, voy a cumplir. 80. Bueno, ¿y a qué te has dedicado toda tu vida? ¿Cuál ha sido tu profesión? Yo, la agricultura. ¿La agricultura? Otra cosa, que podía haber estado en Iberia, y yo, como la gente se iba, yo me quedé en el pueblo. Y mi lucha siempre ha sido el pueblo. O sea, podrías haberte ido, ¿siempre has estado en el pueblo? Siempre. O sea, ¿nunca te has ido a ninguna...? Siempre. Y a agricultor, claro. Bueno, ¿tienes hijos? Uno. Uno. Un hijo y una hija. Un hijo y hija. ¿Viven en el pueblo, viven en la zona? Sí, sí. Y mi hijo se ha ido a labrar. Ahora tengo la nave ahí. Qué bien, ¿no? Eso sí que es hacer pueblo. Y el hijo ha cogido la agricultura, porque estuvo trabajando en Alcolea. Sí. En la ITV. Y lo dejó. Bien. Bueno, háblame un poco de Villanueva de Argecilla. ¿Cómo es este pueblo? ¿Qué puedo ver en este pueblo que me diga qué bonito es? A ver, empezamos por la iglesia. Por ejemplo. No tengo la llave, no tiene nada que la iglesia que ver, ¿eh? No. Nada. Pero el aspecto por fuera es del siglo XV. Se va a revelar. Sí, gasté siete millones en hacer el tejado y todo eso es nuevo. Está aquí si no hace un día. Sí. El cementerio se puede ver como pocos. Como pocos. Oye, y el ayuntamiento lo tenéis impecable. Está hecho nuevo. Está hecho nuevo. Esto era una casa vieja y un celular. Pues es que está impecable. Y la plaza lo mismo. Pues el pueblo está bastante bien. Oye, hay algunas personas, alguna gente joven que haya venido al pueblo a quedarse. Sí. O sea, que después de irse haya venido de nuevo al pueblo. Hay una familia que tienen tres hijos y han venido. Y tengo dos pisos del ayuntamiento que he hecho y ahí viven. Oye, ¿me han dicho que hay niños pequeños en el pueblo? Nueve. Nueve. A mí yo. ¿Y dónde van al colegio? A Jadraque. Van a Jadraque. Sí. Pero bueno, tener niños es la mejor riqueza que puede tener un pueblo, claro. Bueno, lo único que me cabreo es porque me pintan por ahí. Bueno, déjalo a esos niños. Soy en contrario. Bueno, por cierto, ¿tú qué hacías cuando eras joven? A ver, cuéntame, recuérdame cuando tú tenías también ocho, nueve, diez años. ¿Cómo era tu vida entonces? Bueno, de ocho o nueve años, lo primero era por paja para las ovejas y le hechos de nueve años. Claro. Y llevar lumbre para podernos calentar, que estaba aquí. Bueno, eso no ha cambiado como la agricultura. Claro. Yo he sacado a mano, he trillado y toda la revolución agrícola la estoy pasando, claro. ¿Qué tiempo ha pasado? Y ahora ya coger un tractor nuevo, yo no me entero. Porque esto por ordenador. ¿Te lo hace todo? Esto por ordenador. Pero tu hijo lo hace bien. Chicos, sí, bueno. Muy bien. Estos santos, ¿recuerdas la guerra civil? ¿Qué acontecimientos sucedieron por aquí? Porque por esta zona creo que fue... La guerra civil, yo nací en el 41, claro. Sí. Y he visto la cantidad de trincheras y yendo de chaval, dedicarme con otros a explotar bombas. ¿A explotar bombas? A explotar bombas había por ahí. En tal sitio hay un... Cosa que no podía haber ocurrido algo. Pero bueno, explotabais las bombas pero nunca sucedió nada. Bueno, hay uno que machacando un eso se jorobó los dedos. Pues ya... Fíjate. Explotó. O sea, los niños ahora te pintan las paredes y vosotros antes explotabais bombas. Ese es... Pero en el campo, jolín. En el campo, en el campo. Bueno, bueno. Y vamos a dar de comer a las mulas, a las praderas ahí, a coger nidos. Por ejemplo, Santos, imagínate que ahora estás en la diputación y tienes un alto cargo. ¿Cómo intentaría recuperar estos pueblos? ¿Qué harías? Bueno, tres cosas rápidamente. Yo tengo pensado en este... El problema que hay... Aquí, antiguamente se hacía cal. Mucha cal. Sí. Las leñas se quemaban. Sí. El bosque está perdido porque no se está secando, la mayoría, porque no puede. Los ecologistas, la mayoría de las cosas no tienen razón a que... Yo lo que digo es, si mi pueblo suministraba a Renfe, a los trenes de vapor, ¿por qué no producimos esa energía otra vez en la cantidad de leña? Porque la mitad monte, la mitad al término es el monte. Sí. Producir vapor y electricidad, claro. Y da más puestos de trabajo y eso. Pero para eso hay que concentrar el monte porque está catastrado pero nadie sabe. Se ha crecido ni... Nadie sabe a quién le pertenece. Y lo he pedido, sí, por aquí pilla. Buenos Santos, ¿qué es lo que es aquello que te sientes más orgulloso de haber conseguido a lo largo de tantos años para tu pueblo, para Villanueva? Este edificio. Este edificio. Vale, esto es lo que más orgulloso te sientes. ¿Y qué es aquello que has querido hacer y que no has conseguido aún? Pues lo del Museo Etnográfico. ¿El Museo Etnográfico? Sí, lo tenía hablado con la presidenta de la Diputación para hacerlo igual que el de Atienza, la Casa Cordón. Sí. Pero al cambiar de... Bueno, pero estamos ahí en ello, ¿todavía es posible? Sí, estoy. ¿Estás en ello? Pero, a ver, como los financieros de momento tengo 35.000 euros. Bueno, pues poquito a poco. Poco a poco. ¿Cómo tenéis en el pueblo el tema de las comunicaciones? Internet, la sanidad, ¿cómo está todo? Muy bien, tengo el botiquín que venían dos veces, la practicante y el médico una vez. Sí. ¿Tema de las comunicaciones, qué tal? Muy bien. Sí, bueno. Porque está a tres kilómetros de Jadraque. Claro, claro. Y ahí, pues a mirar el río, sales a la carretera. La influencia de Jadraque es importante, ¿verdad? Si no, no existiría este pueblo. Si no es porque Jadraque está ahí. La importancia de los pueblos pequeños, creo que tú estás también de acuerdo, es que en su entorno haya pueblos grandes. Puede ser Cifuentes en la zona, puede ser Jadraque, puede ser Bihuega. Un error, no es de este gobierno, ni desde hace muchísimos años, es el construir todo aglomerado en Madrid o ciudades grandes. Claro. Sí, un atropello. Distribuir las industrias en comarcas. Claro. Y se hubiera mantenido. Y ahora es, mantener esas ciudades cuesta un porrón de dinero. Y mira ahora, con las enfermedades. ¿Crees que esta enfermedad puede haber concienciado a la gente a recuperar su pueblo? A ver los beneficios que puede tener un pueblo. Gente que se ha venido al pueblo. Sí. Incluso a trabajar. Desde aquí se puede trabajar perfectamente. Yo tengo hechos que hay gente que trabaja desde aquí, hubo una, y ahora cubana. Y por internet, claro. Pues Santos, te dejo con tus ocupaciones. Te agradezco muchísimo que me has atendido. Te felicito por esos 40 años y por ese espíritu crítico que tienes. Y incluso de rebeldía. De joven rebelde. Gracias, Santos. Bueno.